Hola a todos los repolletes, siento la tardanza, tenía que haber hecho el vídeo del sorteo ayer pero he tenido causa de fuerza mayor, de ordenar cosas en mi casa y aparte oficialmente ya estoy de vacaciones así que estoy preparando todo para poder irme de vacaciones si es lo que tenemos la clase privilegiada, trabajadora, puteada pero tenemos vacaciones, se ve que existen bueno, vamos a ver, voy a empezar ya a hacer el sorteo en el siguiente fragmento del vídeo os voy a enseñar los tres sorteos aleatorios, ya los he hecho pero bueno, tengo que hacer la introducción del vídeo a ver a quien le ha tocado, eh, venga, vamos a verlo bien niños, ya tenemos aquí listo el vídeo para que se vea que voy a hacer el sorteo completamente aleatorio mira, oh mira, que manita más bonita bueno, lo primero de todo, vamos a empezar a poner ya el vídeo para el sorteo así que vamos a ver, cargamos los comentarios y vamos a empezar hay 17 comentarios, así que, buena suerte vamos a ver quién es el primero, chaguar mal vale, lo primero de todo, tengo que comprobar si eres suscriptor vamos a ver, hace tres días, vale, es correcto vamos a ver si estás suscriptor, vale efectivamente, eres suscriptor, así que, mi enhorabuena tienes la clave vamos a ver quién le toca, anda, siguiente meta andando va, es meta, tengo que comprobar si eres suscriptora yo lo sé, pero voy a comprobarte, a ver suscripciones públicas canales y tengo que salir yo por ahí un momentito no bingo, enhorabuena meta tienes clave para ti, mira bonito bueno, vamos a ver el último que le toca, la tercera clave vamos a la última clave, a ver quién le toca jose rodríguez jose rodríguez es suscriptor desde hace muchísimo tiempo del canal vamos a ver si sigue, a ver si puedo ver tus suscripciones públicas jose rodríguez, tú llevas mucho tiempo en el canal efectivamente, eres suscriptor pues enhorabuena, ya están las tres claves repartidas se ve como si fuera cuatro, pero son tres que no puedo con el meñique enhorabuena a todos bueno, mi más sincero enhorabuena a los tres que os ha tocado en principio, pues ya habéis visto ha sido completamente aleatorio está grabado, o sea, con el seleccionado de comentarios aleatorio y lo siento mucho a lo que nos ha tocado no pasa nada haré más sorteos ya no, porque ya se me ha acabado el dinero del partner y tengo que ahorrar un poquito más el mes que viene seguramente haga más sorteos y no sé si serán de Sonic Mania o serán de otros juegos pero voy a hacer más sorteos porque estoy viendo que tienen acogida y se ve que os gustan así que no os preocupéis voy a seguir sorteando cosas por supuesto, a los que sois suscriptores premiaré, que son por eso es por lo que hago los sorteos bueno chicos, muchísimas gracias por haber estado en todos los vídeos desde que está el canal, los más antiguos los nuevos también gracias por incorporaros y que tengáis mucha suerte en los siguientes sorteos muchísimas gracias, de verdad nos vemos